Ya en tema COVID, 20 casos nuevos en comparación al día de ayer, tenemos casos activos incluyendo ambulatorios y hospitalizados, 232 distribuidos en 23 municipios, en lo que respecta a la hospitalización en todo el sector, 10 pacientes hospitalizados, ningún paciente intubado, en lo que respecta a las defunciones, afortunadamente ninguna defunción en las últimas 24 horas. Es cuanto, gobernador.